Salir corriendo de Amaral Nadie puede guardar todo el agua del mar en un vaso de cristal. ¿Cuántas gotas tienes que dejar caer hasta ver la marea crecer? ¿Cuántas veces te ha hecho sonreír? Esta no es manera de vivir. ¿Cuántas lágrimas puedes guardar en tu vaso de cristal? Si tienes miedo, si estás sufriendo, tienes que gritar y salir corriendo. ¿Cuántos golpes dan las olas a lo largo de un día en las rocas? ¿Cuántos peces tienes que pescar para hacer un desierto del fondo del mar? ¿Cuántas veces te ha hecho callar? ¿Cuánto tiempo crees que aguantarás? ¿Cuántas lágrimas vas a guardar en tu vaso de cristal? Si tienes miedo, si estás sufriendo, tienes que gritar y salir, salir corriendo. ¿Cuántas veces te haré? ¿Cuántas veces te haré? ¿Cuántas veces te haré? Gracias por ver el video.